El comandante siempre estuvo en la unidad, sus ideas las compartió en la unidad porque creo que si no recuerdo mal estuvo en todos los congresos, en todos los momentos críticos y ahí estuvo siempre el comandante como uno más de miembros de la unidad. Yo creo que él fue el miembro mayor que tuvo la unidad, su fundador y la persona que sigue estando vigente en las ideas que se están expresando en la unidad. Y eso es Cuba, porque Cuba es fidel también.